Llega Estela Sofía Anderson. Estela Sofía... Oh, Estela, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Estela? Bien, querido. Todo tranquilo. Me gusta. Escuchame, hay que mezclar todo esto. Sí. Porque si lo haces, te llevas. O televisor o heladera. ¿Qué te llevas? Heladera. Heladera. Mezcla. ¿Qué tiene heladera? Bueno, mezcla. No, no. Vamos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Soy Timbera, así que... ¿Qué sos? Timbera vieja. ¿Timbera vieja? Sí, me gusta jugar a las cartas. Ah, sí. Me encanta jugar. ¿Qué te gusta todo lo que sea? ¿Y por platita? Sí, a veces sí. A veces sí. ¿Y alguna vez un binguito, un binguito? ¿Qué? Un bingo. ¿Han cantado Lini a la sala? Sí. No, bingo, pero las maquinitas, ¿viste? Ah, las maquinitas, chiqui, chiqui, chiqui. Y cuando el vasito... ¡Taca, taca, 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 taca. Ah, los numeritos y empieza a girar, a girar, ¿viste? Ay, 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 de 7, 7. Ah, es todo. Sí. Te pones tensa, ¿viste? Sí. ¿Vos qué le das? ¿Palanquito o botoncito? No, botoncito. Botoncito. Ya, ya está. Después vamos a... De vez en cuando la ruleta, ¿viste? Escuchame, ¿y cuando lo que más ganaste, cayeron muchas de golpe? No, porque no caen las monedas. Te marca el dinero ahí. Ah, ¿ya te queda ahí adentro? No cae más la ficha. Eso se va a apretar, así saca el ticket. Ah, ¿te da un ticket? Claro. Claro. Ah, hace mucho que no voy, me doy cuenta, ¿eh? No. Antes caían las monedas, era un vaso que parecía los de Coca Grande. No, 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 ahora es más moderno. ¿Ahora te da un ticket? Un ticket. Ah, no, pero... Cuando vos lo querés sacar, que ves que ya tenés algo, apretás y te da... ¿Y cuánto podés estar? ¿10 minutos, 20, media hora? Sí, 2, 3 horas también. Ah, papá. Depende cómo va, ¿viste? ¿Ya cortaste? No, yo no corté. Corta. Como quiera. Ahí. Este por aquí. Vamos. ¿Te gusta que cuando estás ahí jugando te llamen por teléfono? No, no. Ay, Dios. No, no. No, no va, que estás jugando y estás, sí, estoy, pero no estoy con para vos. Claro. No, se lo que hago, un corto. Ah, ¿cortás? Le corto. Rechazada que le salga, ¿no? No, no empieza a sonar el... No, es tremendo cuando ves que te has rechazado, ¿viste? Viste que hay uno que te pone rechazado, le tiene que cambiar esa palabra, porque uno por ahí no quiere hacer eso. Claro. Pero parece como, bueno, tengo... No, es un mal momento, ¿viste? Es un mal momento, claro. Una. ¿Y esta acá o acá? Allá. Allá. Vamos, ¿eh? ¿Estoy vuelta? ¿Cómo? ¿Estoy vuelta? Lo que quieras. A ver. Ay, qué mal. ¿Qué? ¿No te gusta? No. Ni media. Ay, ni media, tío. Muy chiquita. Te las cambio. Voy abajo. Me vas a ganar vos, con toda. ¿Si cambiamos? ¿Qué? ¿Si cambiamos? ¿Pero cómo cambiamos? Claro, aquí. Es lo mismo que cuando salen dos siete le des a la ruedita hasta buscar el otro siete. Claro. No se ríe. Sí. Un chiste. No se puede hacer. ¿Y no? No, no se puede hacer eso. Eso es hacer trampa. A ver. ¿No ves que me ganaste? Ay, Dios. Mirá. Mirá si te agarrabas esta. Mirá. No ves que me la ganaste. No, mirá si te agarrabas esta. Sí. Escuchame una cosa. Qué lástima. Ay. Nada, nada, nada. Mira. Mirá. Fíjate la... Mirá esa viejita. ¿Eh? Esa viejita. ¿Qué viejita? Aquella que ves en el monitor. No, estamos nosotros. Sí, por eso te vi. Ay, Dios. No digas así. Fíjate una cosa. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Mirá esa joya de la IVA. A ver. ¿Vos tenés que adivinar cuánto pesa? Sí, un anillo, ¿no? Es un anillo. Sí. Es un número redondo. Ajá. Un número redondo. ¿Cuánto pesa esa joya de la IVA? 20. ¿Cómo? 20. ¿20 qué? 20 gramos. Sí, no va a ser 20 kilos. Es un anillo, tenés razón. Esto también que pregunta más tarambana, ¿no? Sí. Ah, si un anillo, 20 kilos, ¿qué dedo lo lleva? ¿Lo tenés que poner en la gamba? Claro. Imagínate, 20 gramos. 20, decís entonces. Sí, 20 gramos. Si pesa 20, te llevas 30 mil pesos de la IVA joya. A ver, a ver. A ver. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Señores, señores! ¡Excelente! Gracias, nino. ¡Muy bien! ¡30 mil pesos de la IVA joya! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!